Pecuario Don Raúl y de Alto Apure el campeón nacional Leonardo Amarote en el terrorista de José Amarote. Cuatro, para mí el último de aquí es la terrorista, es la... Es una y llegó. Dígalo, 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 dígalo. Solo. Alto Apure, Alto Apure. Alto Apure, Gualtoro. El campeón nacional José Amarote en la terrorista de José Amarote. Dice José Amarote. Toro que gira el campeón nacional universitario José Amarote en la terrorista de Richard Sánchez. Toro medio maluco. Gire muchacho. Solo. Bolívar. Bravo, bravo, solo. Toro campeón nacional Alexander Suárez en la dictadura de la agropecuaria. Don Raúl, con el toro. Prevenido a los otros caballos para los jueces de manga después de este turno. Vayan buscando ubicación los jueces que nombramos después de este turno. Alexander Suárez en la dictadura de la agropecuaria. Don Raúl, el campeón nacional Suárez con el toro. Vamos a decir el centro de Sejila. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Pare. La dictadura Celia Marto Suárez. No. Bolívar con el toro. José Delfina en la extraordinaria Providencia de Bolívar. Se lo cruzó. José Delfino. Celia Marto Delfino. No. Alan Suárez aquí con el toro. El campeón nacional Alexander Suárez. La dictadura de Alan Suárez aquí con el toro. Cuidado, cuidado, cuidado. Capitán de portuguesa a su delegado. El hombre del moño. La cámara del tapón, muévalo. La del tapón, muévala. Dos minutos. Alexander Suárez en la dictadura. Prevenido Peluquín. José Artúbe de Carabobo. José Manegro Martínez. Lanzategui. Andrea Russo del Guarico. Y Wilton Roja del Zulia. Listo el tapón, listo el tapón. Sigue a Suárez en la dictadura. Agradecido a la gente de la Federación Veneziana de Colegio por la invitación. Mañana, bueno, si me ponen otra vez, le narro. Dígalo, colega. El hombre, el hombre negro. Sigue a Suárez. Colegamos, Villas. Y el toro se cayó. Bueno, coleá, vale. Ya era cúbico el toro. El toro se confió y lo colearon por el otro lado. Tiempo vencido. Tiempo vencido. Tiempo vencido. Tiempo vencido a las treinta hace para el turno. Los del trece, que Peluquín debe estar por allí. Segovia, el palco de los jueces. Segovia, el palco de los jueces. Carabobo, Anzategui, Guarico y Zulia. Será hasta mañana. Juan Antonio Colina. Gracias. Bueno, queremos darle las gracias a Alfredo Martínez por su trabajo realizado en la vuelta que acaba de finalizar. Igualmente a los señores jueces laterales, jueces a caballo. Bueno, y nos estamos preparando para ir a la recta final del día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.